Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Virgo. Vamos a revisar cómo está tu energía, vamos a revisar cómo estás vibrando. Yo sé que estos días, Virgo, lo sé muy bien, son un poco pesados, son un poco fuertes energéticamente y cada uno, según también su carta astrológica, lo vivirá más en un aspecto de su vida que en otro, ¿no? En relaciones, en la energía física, en el pensamiento, en los sueños, en lo espiritual, que supongo muchos de ustedes a través de sueños han tenido conexiones súper profundas, es característico en esta temporada de Virgo, que acaba de pasar, y característico por la retrogradación de Libra, que estamos en un Mercurio retrogrado en Libra y tú sabes que cuando Mercurio está retrogrado, es como si le quitaras la luz a todo y es cuando cada persona tiene que poner de su parte, de su creación, para apoyar, para crear en el universo, para sacar su propia luz, que es la misma que se lleva Mercurio, pero bueno, es una comprensión un poquito profunda y vamos a continuar con tu lectura, Virgo, ¿de acuerdo? Ok, Virgo, esta carta es como si estuviéramos hablando de Libra y justo era lo que te decía hace un momento, este mes de Libra, que todavía estamos en Libra, es la carta de El Progreso, pero date cuenta, Virgo, que es una persona que está tratando de equilibrarse, que está tratando de buscar la mejor manera de continuar, de progresar, y es ahí en donde te digo que tenemos que poner de nuestra parte cuál es la mejor posición para sentirnos más cómodos. Esta carta también nos habla de que si hay cosas que tenemos en exceso en un aspecto de nuestra vida, como que estamos ocupando mucho tiempo para algo o con alguien, como muy apegadamente, que debemos de quitarle un poco de peso para que estos días sean más ligeros, sean más tranquilos, Virgo, y que le debemos de dar la energía suficiente a aquello que nos está haciendo avanzar, aquello que nos está permitiendo progresar, como se llama la carta. Esta carta también te dice, Virgo, en este mes, y esto yo siento que va a ser después del 10 de octubre o 15 de octubre para otros de ustedes, vas a ver ganancias constantes, vas a ver el aprecio de algo importante que has hecho de alguna manera, y que esa energía que tú les transmites a los demás en este momento también te va a dar mayor claridad a ti, Virgo. Recuerda, y esta carta también tiene mucho que ver con la energía de causa y efecto, que todo lo que tú haces a otras personas, al universo, a la tierra, te lo estás haciendo a ti misma, a ti mismo. Entonces, también hay un efecto curioso que cuando tú te cuidas a ti, Virgo, a tu cuerpo físico, a tu mente, también estás cuidando a tu espíritu, y estás creando una como frecuencia constante, espejo, como si rebotara la energía de un espejo a otro. De hecho, estamos hechos como de cristales, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Ahora, aquí también te dicen, Virgo, que hay logros y que hay avances y que debes, que lo más importante que debes de hacer es reconocerte tú misma a tú mismo. No esperes que el reconocimiento venga de otros, que con esta carta sí que nos está diciendo que puede venir, pero que tú te reconozcas lo que tú has sanado, lo que tú has solucionado. Es como decir, estoy saliendo de esta situación, me estoy levantando, estoy continuando, me estoy esforzando, y aunque vaya a mi propio ritmo, porque esta carta también sería como un caballo de oros, voy a paso lento, sé que cada día lo voy dominando más. Aunque en algún día me vuelva a caer, ya tengo experiencia para levantarme rápido, ¿de acuerdo? Bueno, Virgo, y en estos días, como saben, estamos utilizando el tarot de Rider-White tradicional. ¿Por qué? Porque este tarot es un poquito más en el aquí y ahora, lo que se vive en este momento presente. Y sí, en un Mercurio retrógrado, creo que la mejor guía espiritual es poder estar conectando con él aquí y ahora. Sobre todo para quienes de pronto estos Mercurios retrógrados les abren demasiado el tercer ojo, porque es como esa neblina, esa sombra y la visión espiritual se abre demasiado. Ok, Virgo, mira. Lo que estaba diciendo, que sobre todo cuando Mercurio retrógrado abre mucho el tercer ojo a las personas, es un efecto normal, no te preocupes. Y aquí tenemos a la Soma Sacerdotisa, que es como el tercer ojo abierto al mil por ciento. Ok, y acompañado con la Carta del Mundo, mira, Virgo, esto es, es como si te dijeran, Virgo, valora a las poquitas personas que están ahí contigo, conectadas, conectados. No es que necesites ser muy popular, que bueno, eso no se necesita, sino que si de pronto tu mente te empieza a dar estos mensajes como del ego, de, ay, es que no me siento como un ser conectado a todos. No, Virgo, lo más importante primero es que estés tú conectada, conectado contigo. Pero así, aquí sí que te dicen que hay una persona que se va a volver un poquito más importante para ti, sea directamente, o sea, literalmente, que es una persona que puedas ver en lo físico o una persona que de pronto veas indirectamente como no sé en internet que te esté orientando mucho, que te esté guiando mucho. Y que esto mismo, Virgo, puede ser una ventana al mundo, ¿de acuerdo? Que en estos días hagas caso, que sigas, que intuyas, que es, cómo se aplicaría en ti el conocimiento que te está transmitiendo alguien más del mundo. Ojo, porque tenemos al mundo y a la suma sacerdotisa. Y que aquí hay mucho conocimiento espiritual en estos días que está siendo aplicado. Voy aquí a aclarar una cosa con tu lectura porque está así escrito en grande, ¿de acuerdo? Es, el mundo espiritual funciona porque el mundo espiritual también es la mente cuántica, la mente de imaginar posibilidades. Esas posibilidades están evidentemente en el universo y nosotros como receptores, nuestro cerebro que nos ayuda a como pegar, juntar toda esa información que percibimos a través de los sentidos, pues, le da un concepto, ¿no? Un arquetipo. Aquí te dicen que te va a estar llegando en estos días, Virgo, mucha información de diferentes lados. O sea, podemos decir del universo de cosas que están tal vez sucediendo en otros lugares y que de pronto digas, ok, qué extraño esto. Que yo pensé que quería hacer algo o yo imaginé esto y de pronto enseguida lo encuentro. Y esto no tiene nada que ver con la tecnología que a veces sí funciona, sino que tú estás hablando de algo y luego los aparatos te muestran eso. Bueno, eso es porque así está configurado, pero en nuestra conexión espiritual vas a estar como muy en sincronía con todo lo que está sucediendo allá afuera. y aquí te dicen que todo eso espiritual Virgo lo puedas utilizar en este siete de oros en cambiar algo, en crear algo. O sea, una parte es el mundo espiritual, pero una vez que ya entramos en ese mundo, ya aprendimos, ya hicimos consciente algo, ahora hay que utilizarlo, ¿de acuerdo? Hay que ponerlo en práctica. Esta carta te dicen ponlo en práctica porque es como si estos oros fueran toda esa información espiritual pero de pronto esta persona está pensando ¿qué uso les va a dar? ¿qué es lo que va a crear con eso que ya sabe, que ya conecta? ¿de qué manera? ¿cuál será? No hay una forma mejor, tampoco hay una forma correcta, es tu propia energía creadora Virgo, individual, tu propia, bueno, no individual, tu propia energía personalizada, es como tú le vas a estar dando el toque a todo eso espiritual que te va a estar llegando en estos días Virgo, que van a ser mensajes súper potentes, súper fuertes y te aviso, esto puede ser también como que muchos de ustedes estaban dudando de si hacer o no algo o de si iniciar o no algo en el futuro, como están están como pensando cómo le voy a hacer, los veo así como muy pensativos, pero les dicen que aprovechen estos días, de verdad, les dicen que también se apoyen, que una parte del karma o una parte del aprendizaje, le podemos llamar así, está en pedir ayuda, en pedir guía, en pedir orientación de alguien que sepas que tiene ese tipo de información, sea en el aspecto espiritual o en ciencia o en tecnología o en arte, no sé cuál sea tu campo Virgo, esto es indefinido, es infinito además, pero que pidas ayuda, que te puedas guiar de alguien, porque ya después de que tú aprendas eso, tú vas a encontrar tu propia manera, pero primero tienes que seguir una forma para después romper la forma y encontrar tu propio arte, tu propia creación de hacer aquello, ¿de acuerdo? Ahora, aquí sí que ha llegado este momento, ¿por qué? Porque probablemente sí, has hecho tal vez muy bien algo o de una sola forma, pero ya te está avisando esta energía del universo que estás a punto de evolucionarlo, de llevarlo a un nivel mucho más profundo, a un nivel que, ok, y vi 11-11, eso es un llamado, a un nivel que va a superar lo imaginado, es como decir, pero sí, así estoy bien, lo he hecho bien todo el tiempo y todo, no, llega un momento en el que sí, puedes seguir así toda tu vida, es tu elección, pero puedes incrementar tu expansión y llegar a otros niveles si tú de verdad te comprometes si tú lo deseas y tú lo decides Virgo, ¿de acuerdo? Vamos Virgo a revisar por aquí con el las cartas de afirmación y la guía de los ángeles hacia dónde te está llevando esta energía Ok, Virgo Virgo, ¿hacia dónde te está llevando esta energía? ¿Qué es lo que te piden? ¿En qué te piden confiar? Siento que aquí hay un aspecto en lo que todavía dudas, ¿de acuerdo? pero sabes que es tu puerta al mundo es tu puerta a algo mayor tú ya sabes cómo cómo hacer algo solamente estás como pensando el momento indicado y esto igual puede ser para resolver un tema respecto a lo de Libra de justicia de honestidad de verdad o de una verdad que ha cambiado tanto que ahora te parece todo un poco extraño ¿de acuerdo? pero no te preocupes Virgo estas situaciones fuertes de Mercurio retrogrado en Libra son para que nos movamos a ese lugar no correcto sino a ese camino que es nuestro destino ok Virgo tu propio espejo ¿te acuerdas que al inicio de la lectura hablamos del espejo? de que todo estamos como hechos de cristales de espejo que reflejamos todo aquí te dicen Virgo que aprecies tu belleza interior que aprecies la manera particular en que tú eres en que tú haces algo en que tú te manifiestas y aquí te dicen Virgo no importa lo que las personas opinen o digan este es el momento Virgo en el que te vas a percibir como una persona bella abundante y completa así tal cual eres y gracias a esto gracias a esta energía de conexión contigo es que tendrás el tiempo el espacio y la energía de demostrar algo nuevo que ha nacido en ti pero primero tienes que observarlo yo siento que en muchos casos Virgo esto va a ser como tu una revelación espiritual del universo de algo que puede cambiar para bien y de algo que está cambiando para bien que de pronto uno no sabe cómo por qué pero simplemente sucede de acuerdo es una muy bonita energía Virgo vamos ahora con la energía de la guía de los ángeles y no no tengan miedo de sus sueños incluso si se tornan como pesadillas ¿por qué? porque incluso las pesadillas te están dando señales de cosas que todavía están en tu inconsciente y que sería bueno meditar en ello sobre ello decir ok voy a preguntarme ¿por qué? ¿por qué me da tanto miedo esto? hablarte a ti misma a ti mismo ¿por qué me ha asustado esta situación? ¿a qué le temo? ¿cuál es la situación? ¿qué es lo que están tratando tal vez de decirme mis guías el universo mi propia energía ancestral información ancestral cómo se cómo todo eso se pone aquí ahora para continuar cosechando para continuar creciendo ¿de acuerdo? ok Virgo ay no puede ser de veras esto de verdad es una lectura súper 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 sincrónica hasta me dio un poco de nervios mira lo que te ha salido habilidades psíquicas Virgo y todo este rato hemos estado hablando de que tu conexión con lo espiritual con los sueños en tu signo tal vez no en el signo de Libra tal vez no en Capricornio o Scorpio en tu signo puede que ustedes estén viviendo sobre todo ascendentes estén viviendo como cosas así medio fuertes raras en meditaciones pero ¿por qué? cuando salen cosas que te asustan o te provocan ansiedad o son del pasado o son situaciones que no sabes qué onda no es que vayan a suceder y no es que te hayan pasado y no te acuerdes es simplemente que te estás purificando estás como teniendo este vómito espiritual ¿no? que le llaman muchos este chamanes que tiene síntomas físicos pero tienes que sacarlos tienes que verlos tienes que observarlos eso hacer consciente algo es también purificación de algo que estuvo ahí atorado y aquí con habilidades psíquicas te están confirmando que hay algo que tienes que reconocer como como esta capacidad intuitiva que se incrementa de percibir también en otros y respecto a este mercurio lo que es verdadero lo que es honesto las verdaderas intenciones no las intenciones que te dice tu ego como eso que de pronto te imaginas lo peor de alguien o no tal vez si hay personas bueno si si hay personas que hacen cosas malas etcétera pero de pronto si alguien nos ha dañado de alguna manera luego empezamos a creer que los demás nos quieren dañar pero aquí te están diciendo Virgo confía en tu conexión espiritual porque te está dando mucha información en este momento háblale al universo háblale a dios a tus guías a como tú percibas la conexión espiritual porque te van a estar escuchando mucho 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 por eso nos ha salido la carta de habilidades psíquicas Virgo aquí te dicen Virgo se están despertando tus habilidades psíquicas acéptalas entrega tu miedo a percibir el mundo espiritual tal vez a un nivel más profundo era lo que te decía luego te dicen Virgo tu misión de vida tiene que ser tiene tiene que ver con ser un canal o sea un canal es recibes información mucha 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 información que ya después te vas a dar cuenta para qué vas a utilizar tú simplemente ábrete no veas todo con prejuicio y como te digo si incluso es algo muy fuerte no lo veas con un prejuicio de ay me va a pasar esto etcétera no simplemente obsérvalo sea un observador y pregúntate qué me están queriendo decir porque esto me incomoda de acuerdo y en la medida en que puedas soltar y utilizar eso esa sabiduría espiritual en tu vida ahí te vas a dar cuenta el por qué Virgo luego te dicen presta mucha atención a los mensajes aquí te voy a decir algo que que no sé por qué está sucediendo en este mercurio retrogrado pero está súper curioso es como y sí debe ser por los guías están conectando mucho con las personas es como eso que te dicen ciertas personas Virgo y tú les preguntas al siguiente día oye te acuerdas que me dijiste sobre esto y luego esa persona no se acuerda es como esta canalización que recibió una persona lo dijo inconscientemente y es porque así también te transmiten mensajes o de pronto que ves en internet algo que te hace mucha mucha sincronía y ahí es hay una conexión importante Virgo ¿de acuerdo? bueno Virgo y al final de cuentas todo esto es para que te puedas equilibrar ¿de acuerdo? es para que puedas seguir avanzando es como una lectura que te habla de tu evolución humana ¿y qué son los seres humanos? bueno organismos superorganismos que perciben percibimos esta realidad física pero también tenemos una una percepción interna de los sueños de la imaginación de las posibilidades y obviamente porque están aquí del mundo espiritual que es infinito también como esto físico ¿de acuerdo? es hacia todas direcciones bueno Virgo eso ha sido todo por el día de hoy creo que han estado viendo a mi gatito jugando ya se me había olvidado pero bueno muchas muchas gracias por estar aquí presentes gracias por todos sus likes comentarios y suscripciones que ayudan muchísimo en el canal y Virgo nos estamos viendo dentro de tres días ahora sí bendiciones Virgo vamos a ver vamos a ver vamos a ver